Compartiendo el amor que tengas dentro hay que dejar... Hay que dejar el camino social alquitranado porque... Bueno, a ver, Chayi, ¿para qué me voy a poner a parafrasear una canción, un texto, una poesía que nos sabemos todos? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, muy bien, padre, muy bien. Encantado de acompañarte. Bueno, pues ahora os cuéntale quién es, Chayi, pero quién está sonando. Tú lo sabes. Cuéntanoslo tú, va. Locutor invitado, ¿qué estamos poniendo ahora mismo en Mis Reyes El Rock? Pues bueno, son milongas extremas que tienen el honor de ser el único grupo de versiones, o el único grupo que hace versiones de Extremo Duro al que Robert, de alguna manera, le dio su bendición porque le daban otro puntito, como a él le gusta decir, y bueno, pues que se lo llevan a Sonidos de Río de la Plata y demás, un grupo uruguayo que empezó así, haciendo versiones de Extremo Duro un poco de esa manera, y bueno, hace poco lanzaron un disco de canciones propias y todo, que ambos, tanto este como el disco de canciones propias, tienen crítica completa en Mis Reyes El Rock Sesión. En su Rock Sesión, porque él está obsesionado con el rock, abriendo Mis Reyes El Rock hoy, Javier Martínez Alcaraz, ya me he puesto en modo locutor, presentador de Mis Reyes El Rock, presentándonos. Hoy nos ha venido a hablar de su libro, Extrechinato y tú, en Sancha el alma. La historia de un disco, ¿tú dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo en 2001 cuando salió este Poesía Básica? Pues en 2001, eso es infalible, o sea, ahí la cuenta no falla, estaba cursando la carrera de periodismo, o sea, que ya tenía ahí el gusanillo de las dos cosas, el de querer contar, el de querer trasladar, analizar, hacer llegar, y pues la pasión por la música. Y en particular, con este disco, con Extrechinato y tú, yo como enfermo ya desde entonces de la música, siempre he sido muy comprador de discos, entonces era amigo del independiente de la mítica tienda Tipo, que había me incluido en Almería, y recuerdo que vine de Madrid, un fin de semana de estos que bajaba a Almería, y me dijo, hostia, me ha llegado un disco, no sé qué, el disco de Extrechinato, que sale a la venta al día siguiente, pero si quiere, como había confianza, te lo puedes llevar ya, hostia, joder, pues claro, yo encantado, me lo llevé, y eso sí que es verdad, lo puse el día antes del día oficial de salida, por eso, porque tenía relación con el dependiente de Tipo. Eso no lo cuento en el libro, pero mira, ya eres tú el primero en saberlo. Bueno, pues ahí lo tenemos, yo te debo confesar que de primeras me parecía una marcianada muy gorda, o sea, hubo al menos dos días que no me la ceró el costado, como dice Cuchi en el prólogo del disco, hubo dos días que dije, madre mía, pero qué es esta marcianada, igual no tenía yo la cabeza demasiado abierta musicalmente a mis 21 años, creo que tenía 21 tacos, pero en principio no me gustó, luego, claro, pues como a todos, es una obra maestra increíble. Yo tenía 20 años y es verdad que, como he vivido siempre en una casa muy musical y cada uno con distintos estilos y preferencias, a lo mejor no me golpeó tanto, no me chocó tanto, pero sí que es verdad que, claro, fue una pasada para todos, no estamos acostumbrados a escuchar a Robert con esos arreglos, ni a Iñaki dando rienda suelta a sus grandes ideas, grandes composiciones, a Fito de un lado más liviano, más ágil, entonces, bueno, y de mano lo que decir, claro, echar la voz de mano recitando algunas canciones, pues claro, es que eso es un recurso imborrable, siempre. Y bueno, ¿esto de quién parte? O sea, ¿quién se lo inventa? ¿De dónde parte la intención inicial? ¿De ti? ¿Del Chayi? ¿Parte de Robe? ¿Parte de Chinato? ¿De quién? ¿De FM? El guante lo eché yo primero a FM porque, a ver, como lo sabe y seguramente tu oyente también, FM es una de las editoriales más activas en el mundo de la música, publica numerosos libros al año y entonces, pues claro, de ellos enviarme a mí el libro para que yo me lea y hacer críticas en rocesión, pues hubo una vez que, pues dejé caer, no sé ni con qué libro fue, ni con cal, ni con, ni por qué, pero dejé caer como una semilla así, como diciendo, quién sabe si algún día podré publicar yo también algo allí, ¿no? Entonces, el director de la editorial, el responsable, Juan Cuchades, me leyó la crítica y me escribió, oye, que si quieres, tienes las puertas abiertas para cuando quieras, danos una idea y lo vemos. Entonces, claro, ya ahí puse la maquinaria en marcha, pensé opciones y dentro de las opciones, pues claro, como FM tiene una de las colecciones, se llama colección LP, que es, pues eso, dedicar un monográfico a un disco en concreto, pues dentro de las opciones y dentro de que estremo duro, de alguna manera, y robe, digamos que, no diría especializado, pero sí que es verdad, que estoy en un trículo muy cercano, pues se me ocurrió que era una bonita forma de dar testimonio de una época dorada, que ya no solo era extremo duro, sino era la conjunción con Platero y tú, de donde venían, lo de Chinato, una época que el disco sale en 2001, que es cuando Marea y la fuga entran también en Warner, en fin, es una época dorada que en el libro no solo habla del disco, sino que también se toca toda esa época dorada y es un acto de celebración casi, ¿no? Nuestra juventud, nuestra juventud, tú tenías recortes de la heavy rock con las giras de Platero y extremo duro, yo tenía la, mira, yo tenía la carpeta forrada con una crónica de Rosendo, así tal cual, o sea, la foto de Rosendo con la crónica, sin nada más, y luego por el otro lado todo fitos y robes y uojos, se lo he dicho a ellos más de una vez aquí en Mis rollos del rock, pero digo yo, qué guay es que gracias a tu trabajo, pues hayas podido entrar en contacto con esta gente y tener pues tantas facilidades, ¿no? Porque, bueno, o sea, Chayi, échale un ojo, donde el rock and roll es viva rock sesión, este tío es el mejor, o sea, el otro día, mira, hiciste una crítica de unos amigos míos, los chatarra, me dijo, ¿qué crítica más buena? Y digo, es que es el uno, es que Chayi es el uno, o sea, ¿qué haces que no conocías todavía rock sesión? Madre mía. Hombre, es verdad, es verdad que el cariño, por lo menos, de... Rock sesión tiene una cosa, que es que como no me obliga a nadie a elegir el contenido, que lo hago yo, generalmente, o sea, que lo decido yo, generalmente suelo escribir de los discos que me apetece, y si me apetece escribir de un disco es porque me ha gustado, o sea, yo cuando escucho un disco, o muchas bandas, me mandan, porque tú lo sabes, te llegan decenas de peticiones, entonces hay veces que yo escucho un disco, no me gusta, y no siento la necesidad de tener que escribir de ello, y bueno, escribo de lo que me gusta, porque para mensajes tóxicos o negativos, buscar historias, pues ya se dedican otros, ¿no? Entonces, Rock sesión, y al cabo, se ha hecho un hueco en el corazoncito de los que nos leen, precisamente por eso, porque, en general, el tono suele ser amable porque escribimos de los discos que nos han gustado, o que queremos que la gente conozca porque, por lo que sea, hay X canciones, o X formas de hacer las cosas que vale la pena conocer, ¿no? Y apoyar. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que es verdad que todo nació un poco así, yo empecé, yo por ejemplo, si llegué al círculo de marea o llegué al círculo de extremo duro, fue porque antes yo ya había escrito, a lo mejor, una crítica muy analizada y muy sesuda sobre Maraputa, del Viñas, o Cicronautas, de Alén, o entonces, digamos que esos pequeños detalles han hecho que, bueno, se estableciera un primer vínculo, un primer acercamiento, que se ha reforzado, y lo que tú dices, pues es verdad que no es fácil. Tú ten en cuenta que han salido dos libros de extremo duro en los últimos meses y en los dos Robben no ha querido participar. En este, por ejemplo, sí ha querido participar. Entonces, bueno, eso es un plus bastante a tener en cuenta, que realmente, aunque sea en un libro, están reunidos los cuatro protagonistas. Estamos hablando de Chinato, por supuesto, de Robben, de Iñaki y de Fito, como protagonistas principales, que luego hay mucho más. Al final del libro dice, si os hemos hecho sonreír en algún momento, Manolo y yo estamos muy contentos. Puedes estar contentísimo por mi parte. O sea, qué maravilla. Es que Manolo Chinato no es que coja y, por ejemplo, escriba poesías. ¿Dónde lo tengo? Mira, lo tengo aquí, en su primer libro, El amor, rebeldía, libertad y sangre. Es que toda declaración contenida en este libro es una pura poesía. Es que creo yo que estar mirándole a los ojos simplemente es poesía, de forma innata. Es que es maravilloso. ¿Cómo te has sentido tú? Bueno, ¿en cuánto tiempo has quedado esto? Cuéntame. ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cuántas veces te reúnes con Manolo y yo Chinato? Cuéntame. Pues a ver, esto, después de proponer la idea AFM y de tener su ok, claro, faltaba el paso más importante de todos, que era que los dos jefes principales, que son Manolo y que es Robe, porque realmente el proyecto en sí lo coordina a Robe por sus ganas que tiene de dar a conocer los problemas de Manolo, pues claro, a mí me dijeron, hombre, sin Manolo y sin Robe no puede haber libros. Entonces sí que es verdad que obtener el ok primero de Robe fue complicado porque, no complicado porque tuviera dudas él, sino porque estaba en pleno, en plena lanzamiento de Mayeutica pensando en la gira. Digamos que se daban una serie de condicionantes que complicaban un poco el que pudiera estar otras cosas, porque Robe, aparte de ser un genio, cuando se sienta en un trabajo está centrado a eso y no quiere saber sobre nada más. Él no tiene más historia, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya tengo el ok de Robe, que sí, que pa'lante, que bueno, que participo y tal. Entonces lo siguiente fue, bueno, la frase de Robe fue, si Manolo quiere, también quiere, para adelante. Entonces, claro, yo hablé con Manolo y Manolo, pues encantado. También, además, lo digo en el libro, ¿no? Manolo dice, si Robe ha dicho que sí, es porque confía en ti y entonces vamos para adelante. Entonces yo cogí y, como coincidió por Semana Santa, pues me fui unos días para allá y allí estuve tres días con Manolo. Que estar tres días con Manolo, pues, es estar muy a gusto y casi no querer moverte de allí. O sea, es un hombre excepcional, un hombre que se entrega literalmente, tal y como se ve en los poemas del disco, tal y como se ve en los poemas de sus libros. Es un hombre, pues, es un hombre bueno, ¿no? Por simplificar el concepto, ¿no? Entonces, claro, pasamos una tarde-noche en el bar, otro en un terreno que tiene él, un chiscorzo, que se llama En términos rurales. Esa palabra te la has guardado ya para siempre, para todo vocabulario, lo dices en el libro, ¿eh? A mí me dicen la primera vez, vamos al chiscorzo y no sé qué. Y digo, ¿a dónde? Yo me quedo un poco extrañado, ¿no? Entonces ya me, no, es que ya me explicaron, digo, vale, pues ya, chiscorzo, ya me integro también. Forever. Y nada, estuvimos muy a gusto hablando de todo. Es verdad, es verdad, que se puede imaginar, ¿no? Hace 20 años, todos más jóvenes, pues, claro, hay ciertas cosas que a lo mejor no se pueden contar, ¿no? Pero que fue todo muy divertido y, como se ve en el libro, pues, es muy entregado y lo que tú dices, lo que tú has comentado, muy bien comentado. Mirarlo a los ojos ya te llena, pero es que, claro, tú lo ves hablar, te habla, te mira a los ojos, con las manos, modula la voz, incluso cuando te está contando algo, cuando recuerda algo que no le gusta, se enfada. El primer contacto que tuviste tú con él, esa entrevista que hay, que dura 20 minutos en el Juergas Rock Festival, eso es una maravilla, o sea, es que eso es una maravilla verle y tú te llevas, pues, una ristra de folios, como llevo yo aquí, bueno, lo tengo aquí en un Word, y estás tan a gusto que al final no hay folios, o sea, dices, pero que se exprese, ya está, con verlo expresarse ya vale, ya es un entrevistón. Sí, sí, efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, él me contó toda su parte y ya a partir de ahí, pues, fuimos sumando piezas, ¿no? Ya fui sumando la pieza de todos los que estaban en dirección en Warner, Warner Draw en aquella época, como Charlie Sánchez, Ernesto Muñoz, José Antonio Gómez, bueno, luego, por supuesto, la pieza de Fito, la pieza de Ñaki, la pieza de Robert, y luego, además, el libro se adereza con pequeños cameos, como yo los llamo, de Rosendo, de Rulo, de Poncho K., de Ara Malikian, total, que al final es un libro muy coral, muy divertido, todo el mundo lo recuerda con mucho cariño, es, como te decía al principio, un acto de celebración de una época, todos muy contentos de que alguien se decida a contar aquello bien documentado, entonces, todo el mundo ha remado a favor hacia algo muy bonito de una persona que ya de por sí es bonita, entonces, entre comillas, lo tenía fácil, desde ese punto de vista, lo difícil es, quizás, lo difícil ha sido no estropear todo aquello y contarlo para que la gente le llegue más o menos igual. Es que esa época de, la época en que Fito y Robert estaban enamorados, eso fue una maravilla, o sea, ese momento, o sea, hablas tú de la gira Moñegos Morir, aquí la vivimos en Tarragona, pues, Fito y Fiti Paldi se acaban de sacar a la puerta cerrada, aquí las canciones de la puerta cerrada no las conocía nadie, o sea, era exagerado, ¿no? La conocíamos, siete que estábamos delante, y bueno, la forma de irrumpir en el escenario extremo duro de golpe con el sol de invierno, el si el cielo está gris, la complicidad, Batiz por ahí, y luego, pues, todos esos discos que tú lo vas narrando, pues, aquí en el libro, lo vas narrando en este libro dedicado a Estrechinato, y tú, Javier Martínez Alcaraz, hoy es el protagonista, uno de los protagonistas, tenemos a unos muy famosos, ahora entra un momento. Sí, sí. Igual los hacemos pasar y todo. ¡Han venido en persona! No, porque... Sí, 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 tocaron el otro día aquí al lado. Lo que pasa es que no lo hemos anunciado porque igual se nos llena la radio de gente y no veas. Pues tú lo cuentas en el libro cronológicamente, ¿no? Cómo se van sucediendo los discos y eso motivó, pues, la actividad frenética de extremo duro y simultánea de extremo duro, con Iñaki en extremo, en Platero, Fito en el inicio de su andadura con los Fiti, Paldis, disco, gira, disco, gira, disco, gira, que todo el asunto entre peta y peta se demorara cinco años. Cinco añitos, efectivamente, porque el libro se estructura, os lo cuento rápidamente, el libro se estructura, partiendo desde el presente, la licencia de Estrechinato y tú, contando cómo Rubio utiliza versos de Estrechinato para abrir su última gira, cómo Fito canta en San Mamés, Abrazado a la Tristeza, que es uno de los temas del disco, cómo Iñaki en su nuevo proyecto, bajo su nombre, también revisa dos temas del disco y a partir de ahí nos vamos con Manolo, explicamos los orígenes de Manolo, cómo empieza a escribir para él mismo, después cómo conoce a Rubio y salta esa chispa. Entonces, en ese periodo cronológico, pues claro, también se explica cómo este libro y Platero y tú se hacen bandas hermanas y en ese chispazo de unión, pues Robé se decide a plantear, que eso es muy divertido cuando se planta en la habitación de Fito con una servilleta para que Fito firme yo a Adolfo Cabrales. Bueno, rollo Messi, rollo... ¿Quién fichó a Messi? ¿Minguella? No me acuerdo quién fue el que... Charles Wyshack, creo. Sí, sí, sí. Es frase literal de Fito, dijo, como lo de Messi. Llegó Robé con una servilleta y tal, y así fue. Es verdad que, como tú dices, luego pasaron cinco años más los que hicieron muchas cosas y todo eso se va contando en el libro, además los análisis canción post canción, porque todas las canciones tienen su trayectoria particular. Hombre, algo de impronta, que se note que estamos en rock sesión bien, tiene que tener. Lo que pasa es que el análisis minucioso del poesía básica es muy minucioso, ¿eh? Tema a tema y se conocen todos los entresijos. Yo salgo en el libro, que dije, ¡ay, madre mía, que me ha mencionado el Chayi! ¿Conocéis al Chayi? Chicos de la fuga, de rock sesión. No, ni idea. La verdad que no. Os he escrito unas cuantas críticas, ¿eh? ¿Chayi has dicho? No, Chayi. Sí, el Chayirocksesión.com, donde el rock and roll es vida. Hombre, pero si yo a Edu lo conozco, hombre. ¿Edu? Ah, es él, es el de la tele. El de la tele, ¿eh? Ah, vale. Es que esta gente era fuga. Pensé que era una radio en una tele, esto. Esto es radio televisión. Madre mía. Ah, ese chico de la... Ah, pues sí, claro. El otro día estuve viendo a la fuga en la sala cero. Sí, claro. Y no veas. O sea, que ya hemos empezado la entrevista, entonces. No, estoy en medio de la entrevista esta. Sobre este libro, con este señor, vosotros también salís en el vídeo, ¿no, Nando? Con este señor también coincidisteis vosotros. Ese es Chinato. Chinato, sí. Estuvimos con él en algún concierto, ¿no? Sí. ¿Es el autor del libro? Vale, 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 vale. Sí, claro. Con Chinato hemos estado varias veces y sí, sí. Hablando con él, de fiesta, mucho, sí, sí. Un buen hombre. Y bueno, pone aquí que ha recitado alguna vez el eterno viajero antes del Paquipa ya. Sí. Eso fue... En las ventas. En las ventas de Madrid coincidiendo con Fiti y Fiti Palace. Sí, es verdad. Sí, sí. Por madre mía. Estábamos comentando... Es que somos unas rockstars todos. Somos unas rockstars. Todos estábamos comentando, madre mía, la época esa en que Extremoduro y Platero confluían. Y se acercaba el final de Platero y tú. Y luego irrumpieron Marea y luego irrumpisteis vosotros. Y se formó ahí como una amalgama rock and rollera. Pues finales del 2000. Eso es maravilloso, ¿a qué sí? Sí, sí, sí. Ha sido una época muy potente para el rock nacional, ¿no? Todo el final de los 90, principios del 2000, todo eso. Sí, la verdad es que yo creo... O sea, mejor de decirlo porque parece como que no hay bandas que sí las hay, pero yo creo que el público era cuando este tipo de música gozaba de más afluencia en los conciertos. Cuando estaban más atentos. No sé, sí. Pues el Chayi cuenta, cuenta en el libro, todos los entresijos de Estrechinato y tú, desde cómo se grabó. ¿Quién lo grabó? ¿Cómo se conocen Robe y Chinato? Mira, ponme este Jesucristo García en directo. Ojo, 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 eh. Mira cómo presentaba Robe. Gracias. A Manolo Chinato, en 1990. Este no, otro, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Extremo duro y Manolo Chinato, Jesucristo García, Tony. Ahí. Yo soy Evaristo, el rey de la baraja. Y ahora vamos a tocar un tema que no voy a cantar yo, ni Evaristo. Lo voy a cantar el mismísimo Dio en persona. Soy Evaristo. Y fuera. y ahora recita chinato una sola puerta de tres abierta una sola puerta como tantas otras veces madre mía, ah no, pues no, recita ama 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 y desancha el alma, me he confundido con el otro, con el del 97 es que vaya un locutor, claro, me confío en mi sabiduría extremodurera porque aquí también estamos obsesionados con extremoduro y con platero y con toda esta gente ¿no es el chay y también cómo se conocieron extremoduro y platero? sí, sí, sí en un concierto en Villadiego, en Burgos, y donde el cartel lo conformaba extremoduro, platero y tú, y Tuco y los definitivos y contacta también con Tuco, con el desconocido, con el anónimo del cartel, también sale en el libro porque claro, dije, bueno, para contar esa noche tan simbólica, le puedo preguntar a Fito, le puedo preguntar a Iñaki le digo, coño, seguro que nadie le ha preguntado nunca a Tuco claro y localicé a Tuco y le pregunté, y para empezar se llevó una alegría de la hostia porque, porque sí, anda el hombre recién jubilado, está un poco, está un poco pa' cara, un poco, pues esa, con esa sensación, ¿no? de haber, bueno, la sensación de que sabemos que pasan los jubilados, ¿no? cuando empiezan, cuando dejan su hostilidad al principio entonces, claro, se llevó un alegrón tremendo y dice, a mí en la vida nadie me ha preguntado por esto, tal y cual y, y bueno pues el hombre es súper encantado y echamos una, echamos una tarde por ser y es verdad que luego cuando se lo comenté a Fito, pues Fito, así como está dice, sin acuerdo yo que tal y me contaba cosas que coinciden, claro fue una noche en la que fueron al concierto 15 o 20 personas Sí, sí, y ojo, y que en el libro el único que cobró Tuco, o sea, Platero y Extremoduro dicen que no cobraron, pero Tuco dice que sí Dice que sí, que por lo menos los costes del viaje Ojo, eh, vaya pájaro, eh vaya pájaro, vaya pájaro El libro donde se puede encontrar yo el sitio más recomendable es en la web de FM porque los gastos de envío son gratis Efectivamente, y te mandan dos bonitos marcapáginas además Es verdad, mirad, aquí los tenemos Fíjate, mi rollo es el rock hablando ya de libros A ver, ¿cuándo me traes un disco entero a la fuga? Ya, estaría bien Eso lo preguntamos después en vuestra entrevista Tenemos media horita Tendremos media horita Mira, tenemos preparadas Esta rareza no la reseñas en el libro, eh Ponme esta Esta canción de los oficios, Tony La canción de los oficios A ver, a ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Venga, va, que suene Escucha Pues esto era una intro incluida en el robe mi pequeña historia Fíjate, bueno, es verdad, es verdad Esa no está mencionada Yo sabía, el poema este de que mierda más gorda Que es uno de los poemas de Chinato Que conocimos después en el libro En su primer libro Claro, era la típica introducción que conocemos todos Del iros todos a tomar por culo Antes de... Pero mira, lo de robe mi pequeña historia Ahí es verdad que... Venga, que se nos escapa otra Ponme el que mando tus recuerdos Que también tiene un fragmento inédito Tony Pues fíjate tú Qué cosas, eh Qué cosas Ese era uno de los fragmentos Además de Ama Que también se explica en el libro Que Robert los había deslizado Sin poner esa... Sin ponerlo explícitamente Pero que bueno Que luego el tiempo ha dejado claro Que eran influencias de Manolo Chispazos Como Manolo dice Que bueno Que servían para que Robert pudiera Ylvanar su propia historia Imagínate tú Cómo será Chinato Para tocarle Que sea el tío El poeta Que le ha tocado la patata Al poeta del rock español Pero es que el poeta del rock español Igual es Chinato Y no sabe tocar ningún instrumento Efectivamente Aunque alguna vez le han hecho una trazada Que también se cuenta en el libro Nos quedaremos con la duda Claro Bueno pues Oye Chayi ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer un enlace con la fuga Ya que os tengo aquí Vamos a poner el luna ¿Os parece? ¿Tú has escuchado el luna? ¿Has visto el videoclip Que se ha marcado la canción nueva? Bueno nueva De octubre es Claro Pues vamos a ir poniéndola Y empezamos esta charla Y contigo pues eso Que la gente se pille el libro Que es un libro pues Muy bonito Muy bien escrito Y que describe pues A una persona mágica Y una época pues No menos mágica La época Finales de De los 90 Bueno Abarca pues Todos los 90 Y todos los principios De los 2000 Y sobre todo pues Este gran disco Extrechinato y tú Poesía básica Muchas gracias Chayi Gracias a vosotros Gracias a ti Bueno pues ponemos El luna de la fuga Va Pues bueno La protagonista De este videoclip Tiene una vida Bastante triste Bastante aciaga Tengo por aquí El nombre de la chica Beatriz Magó Se llama Así es Este tema que la fuga Sacaste y se En octubre Nando Buenas noches Buenas noches Os voy a ir presentando Ahí poquito a poco Porque es que antes Estábamos en otra En otra entrevista Yo no quería decir nada Pero ya me has preguntado Tengo que decir Ya pero me sabía Ahí mal Edu me sabía mal Teneros ahí metidos Ahí en la oscuridad Ya lo has dicho Esperando sin escuchar nada Digo pues que se vengan aquí Le ponen un poco de color Ay madre mía Que yo quería ver a este Sergio Que no sales mucho Muy buenas Sergio está de moda Ten cuidado Ten cuidado que está de moda La entrevista Va a ir en torno O sea La última entrevista Que hicimos aquí En mis rollos El rock con la fuga Sirvió para presentar Al nuevo cantante De la fuga Que para nosotros No era nuevo Porque conocemos a Xavi De toda la vida Claro Y estábamos hablando Antes de hacer radiotelevisión ¿Quieres conocer a Xavi? Mira Te dejamos aquí arriba El enlace ¿Esto que es el programa SD4? De las citas No No Bueno que Xavi Lo conocemos de toda la vida Eres una figura Del rock and roll Y el sábado fue un festón Eso Xavi moreno De mi vida El festón Pero que noche más legendaria ¿Os acordáis de verme después? Bueno ¿Edo no estaba? No se ha acordado Yo me acuerdo de una cosa De un detalle Que no voy a contar ¿Qué? No A ver Es el momento Te voy a dejar muy mal El pedo que llevaba Sí El pedo que llevabas Y el otro A ver La fuga Sois un grupo Que osciláis Entre la melancolía Y la juerga Más desenfrenada Y eso Se contiene Mira Es que he sacado audios Del concierto Del sábado Ah sí Tenemos que 17 minutos He puesto un resumen En youtube.com Barra El rock es mi rollo Por cierto Que no te hemos dicho Donde sonamos Los lunes A las 8 de la tarde Aquí En Tarragona Radio Martes a las 2 y media En Radio San Pérez y San Pau Pero no os creáis Que esto se acaba Porque hay 9 emisoras más Que remiten Mi rollo es el rock Y lo tengo por ahí Apuntado Los viernes Estamos en Radio Cambrils A partir de las 9 y media De la noche Y nos remiten también En México En Radio Demente Y en Piratita Radio También estamos En el local del Rock Radio En Radio Cruda de Colombia En Radio Crimen Online De Argentina Espero no dejarme a nadie Asalto Mata Radio Online Estamos los jueves Sol y Rabia Radio Y Radio Frecuencia De Benidorm Que está Bienvenido Claro Y la fuga está aquí Desde Rey Y no saber O sea Pero realmente O sea Os quedasteis El sábado Después del pedazo De morón Del acero Xavi ¿Tú para qué ¿Tú para qué me haces pasea De prensa a mí Si sabes cómo me pongo? Ya La verdad es que yo dije Cuando me dijiste No Yo solo voy a ir al concierto Y luego para casa Digo sí Conociéndote Seguro Seguro vamos Y así Y así acabamos Con dos pedos Pero Sergio ¿Os gustó mi casa? Claro El ston El ston Digo El ston es mi casa Dos veces hemos estado ya ¿Sí? Yo no les dije nada Para que veas que tienen un radar Para encontrar los bares Somos clientes ya asiduos Ya tenemos O sea Conocéis a Fernando Ya os gusta Había un tributo Antes de tocar O sea Vi a la fuga Y un tributo a Dr. Philgood Después Vi dos conciertos Al precio de uno Joder Estuvimos en la jam session El día anterior Del concierto Tocaban una gente argentina Ahí Anda Muy divertido Sí, sí Ahí conocimos El ston Mítico hogarito De aquí Sí Fernando Que no me escucha Bueno Fernando me ha dicho Esta tarde Que tenemos un par de bolos En el ston Y ahora Os voy a leer exactamente Lo que me ha dicho Porque ya que me lo ha dicho Digo Bueno En la entrevista de la fuga Lo podemos decir Yo madre mía El concierto Fue un conciertazo Repito Están todas las canciones Compendio De canciones De Esta quítala Que nos equivocamos De nuestros discos Espera un momento Bueno Pero tiene un cachito Solo Fernando Fernando me ha dicho Esta tarde Hola joven Anuncio en su programa De radio Viernes 17 de febrero Duality Con Miguel Zanón Y Javi Sagitar Mira Miguel Zanón Nos llevó el sonido El otro día O sea que eso va a sonar Os vais a quedar en Tarragona Tres o cuatro días Y maneras de vivir Que Xavi los conoce Pero yo creo que vosotros Podéis intuir El grupo al cual versionan Sí A la Pantoja A la Pantoja A la Pantoja Maneras de vivir Ese tributo aleño Que lleva pues más de 20 años Desarrollándose en Tarragona Toca este sábado 18 de febrero Y la fuga Madre mía Hablamos aquí En marzo En marzo Que fue el estreno Del primer single ¿No? Del primer single Cuando Xavi todavía No se había estrenado En directo Sí, sí, sí Hemos estado yo por teléfono Y Chana aquí Con el culo así Y Xavi se ha estrenado Pero a lo grande O sea, tú ves aquí La cantidad de flechas Yo no las he contado Pero entre Dos mil dos Veintidós Y luego la gira esta de Salas Que yo Edu, yo veía Soltado 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 Es como el jamón ¿Habéis notado el efecto Xavi? Pues sí Hemos arrancado de puta madre La verdad Después de la pandemia Otro cambio de cantante Ha sido un inicio Una vuelta a los escenarios Por todo lo alto Y estamos la verdad Que muy contentos La gente está respondiendo De cojones No sé si puede decir cojones Pero ya lo he dicho Claro O sea, esto que es rock and roll Se puede decir cojones No, no Estamos muy contentos Con la vuelta La verdad Y la sala Fíjate Pues todo Todo vendido Pues es de agradecer Sergio ¿Y tú de dónde sales? A ver Cuéntame Del mismo sitio de Reynosa Porque dicen Pregúntale al bajista Que por qué no sale en las fotos Pone a Sergio en todas las fotos Tiene un pelazo No quiere No quiere Yo me acuerdo de una de las cosas Lamentables que hice el sábado Tocarle el pelo a Sergio En cuanto entró en el stone Y decirle Qué pelazo más bonito tienes A Miguel Zanon no se lo hagas Solo te aviso No, yo creo que también No pasaría nada Hay confianza ¿Tú de dónde sales? De Reynosa De Reynosa De edad Grupos anteriores Experiencia en la música Bodas, bautizos y compañiones Solo rogando Saca el currículum No, a ver Yo soy de Reynosa Y bueno Yo he tocado la guitarra Desde No sé Desde los 15 años Más o menos Y bueno Pues Estuve antes En un grupo Que se llama ADN Que son de ahí De Cantabria Y bueno Aquello Pues decidí salir De la formación Y al cabo del tiempo Pues bueno A Nando Y a Edu Les conozco de Hace muchos años ya Y bueno Me comentaron Pues para Es que me parecería Hacer una prueba Como bajista Y tal Al principio Para mí Pasar más bajo Era como un reto ¿No? Un cambio ahí Que no me lo esperaba Pero bueno Hasta hoy Salió todo Salió todo guay O sea que Bien Y que llevas la fuga El mismo tiempo Que echáis más o menos Un añito O un poquito más Sí Nosotros dos empezamos De hecho El segundo ensayo Que yo hice creo Sergio ya estaba O si algo así fue ¿No? Sí Sí Yo vamos La primera La prueba que hice Tuve que parece Que ya llevabas algún Sí Sí Pero nada Poco Muy poco El año más intenso En la vida de Chavi Moreno En la vida de Chavi Moreno Sí señor Es que tío O sea ¿Cómo compaginas La paternidad Con estos Viviendo en Reynosa Tú en Tarragona Me llaman Ando Y luego me entero De que mi mujer Está embarazada Anda Y digo Una cosa con otra ¿No? Pues dos alegrías Digo tierra trágame O sea Si supero este año Supero ya todo Lo de mi vida O sea Y al final tío Las cosas Se van poniendo En su sitio Al principio No sabes Cómo te lo vas a montar Pero bueno Las cosas se van Se van poniendo En su sitio Y lo acabas Haciendo Así que súper contento Y para adelante Y nada Ya se Lo decías el otro día Qué suerte Tenemos los rockeros De Tarragona De tener a uno De los nuestros Infiltrado en el diario Ah Javi Díaz Plaza Que entrevistón Te soltó el otro día La verdad es que estuvo Muy bien Sí Quedamos el lunes Por la mañana Ahí echando un café Y como ya nos conocemos Pues el súper majo Y fue una entrevista Muy tranquila Y la verdad Que quedó muy bien Lo que extraigo De esa charla Es que ya Te merecías Algo así Ir a sitios Y que la gente Coreara tus canciones Porque ya hay dos canciones Con Xavi Y Sergio En la fuga Con vuestra autoría Con vuestra impronta Y no es que la gente Se quede así Con el demasiado tarde Y el luna Diciendo que chula Es la nueva No Eso nos ha sorprendido Bastante Ha gustado Sí También Se ha cambiado La manera de sacar Los temas Estamos sacando Singles Con videoclip Que Antes lo normal Era sacar un disco entero Y eso creo que también A la gente Hace que se Se centren más En una canción Y luego en los conciertos Se nota O sea Claro Si tú vas dando Una canción Cada ciertos meses Pues la gente La va machacando Y al final Si la canción es guapa Y le gusta a la gente La va a acabar cantando Y es lo que está pasando Y eso está de puta madre Porque también cuesta Claro Sí Pero Sergio Cuenca Me lo decía esta tarde Que no ha podido venir Es el único colega Al que se lo he chivado Que estabais aquí Porque sé que le gusta muchísimo La fuga Digo Sergio Vente así No se lo digas a nadie Dice Tengo que llevar al crío El atletismo Luego me firmáis Un papelito Para él Para sus hijos Sergio Cuenca Me lo decía Hay hambre De un disco De la fuga Con Con Chavillo Diría más Propondría un proyecto Yo soy Vamos El proyectador Un disquito Y un directito A la vez O sea Ha llovido bastante Desde el Mientras brille La luna Estamos pasando De grabar un single Cada tres o cuatro meses Pero es que ya hacemos Que te grabamos Un disco Y un directo Bueno Cuando lleguemos A los 30 años Vamos por los 26 Pues Mientras brille fuego A los 20 Pues a los 30 años Celebramos Comenzar Claro Prima más O el single O incluso el EP Nuevo EP De la fuga Seis temas Sí Yo lo veo Pero de esta manera Ya te digo Lo vas acompañando Con un videoclip Y a la gente Le resulta más interesante Y ya no es cierto Es cierto Es cierto Bueno Vamos a irnos Hasta 1996 Edu Que estabas haciendo A los inicios Inicios máximos De la fuga Porque el otro día En la entrevista De Javi Díaz Plaza En el En el diario Pues me encontré A un A un A un Javi Iba a decir A un Xavi Como no hace años Que te conozco Antaño Desangelado Yo pues Te he visto Con tus proyectos Sobre proyectos Que sonaba DPM De puta madre Y Y te encontrabas Ante poca gente No tenías la posibilidad De presentar Las canciones Que merecía El sonido Que teníais Sí Pero No era No lo dije Del rollo victimismo Ni mucho menos Simplemente Es una reflexión De O sea Como yo Hay 50.000 Y mucho mejores que yo O sea Bueno El vicio del duende Por ejemplo Que estáis más cantando Con vosotros Hay muchos grupos Que hacen buenas canciones Y es muy difícil Llegar Pues donde Por ejemplo Ha llegado la fuga O donde ha llegado Muchos grupos Porque si tienen que dar Una serie de circunstancias Que Que bueno Que es como que te toque la lotería Aparte de Muchísimo ocurro Y que Toda la gente Que esté en la banda Remene la misma dirección Con una fuerza tremenda Y eso pocas veces Ocurre Es muy difícil Hablaba de 1996 Esos inicios de la fuga Vosotros también habéis Y tú entraste Pues dos años después Más o menos También habéis picado piedra Y habéis tocado en salas Pues antes Hablábamos de un concierto De platero y extremo duro Para 20 personas No siempre habéis tenido Soltaos ¿No? Es que hemos empezado Muy poco a poco Yo cuando Yo entré en el disco De Mira Yo fui a grabar El disco de Mira Con ellos Y la gira Ya la hice yo Porque Porque Fito El anterior guitarrista Pues no podía No podía hacerlo Y bueno La verdad es que Funcionaba de puta madre La fuga siempre funcionaba Que te cagas Siempre Desde que empezó Desde que nací como banda Había un diferencial Respecto a las otras bandas Que había una magia Que no se vivía En otros grupos Obviamente No podías ir a Madrid A hacer un Un concierto No podías ir a Burgos Era solo por la zona de Cantaria Pero Pero joder Yo me acuerdo De tocar en Pueblos En Cantabria Sitios que estaba el bar Hasta los cojones de gente No se entraba No se entraba en el bar No se entraba Me acuerdo de una vez en Bárcena Que tuvimos que entrar por la ventana En Bárcena, sí Era exagerado Una fila de coches No se podía aparcar Pero en la época del Mira Me estás diciendo En la gira del Mira Eso es Entonces Eso No pasaba con otras bandas Entonces Ahí se veía Joder Que funcionaba Que había Una materia prima Que podía llegar a más Entonces Lo que fuimos haciendo Fue lo que yo siempre Recomiendo a todas las bandas Es tocar, tocar, tocar y tocar Y cada vez abrir más el círculo Hacíamos bolos por Unas giras Nos montamos por Extremadura Larguísimas Que no ganamos de un puto duro Que era todo perder Y comer bocadillos Pero era muy divertido Y poco a poco Ibas uniendo sitios Y hasta acá al final Bueno pues Jamón no me va a surto Y cuando al final Me acuerdo que El segundo disco Fue muy parecido Al Mira La verdad Pero ya en las 12 Que fue cuando nos fichó La compañía EDG La gente de Sonido 21 Es Javi y Juanan Ahí ya había una proyección Diferente Tocamos el Viña Rock La gente ya Que a veces Llegaba más mensajes Había una web Que había un foro De la fuga Y yo no lo veía mucho Pero me decían Llega un tío que habla Desde Galicia Otro que llega De no sé dónde Gente que te escribe De Andalucía Y dices Hostia que pasa macho Como que te asustabas Tocábamos una vez Me acuerdo de un pueblo de Galicia A tomar por el culo Que no metías mucha gente Pero llegaban dos chavalos Con la camisa de la fuga Digo Joder no sé ni que existían Poco a poco te dabas cuenta De que el grupo Hostia que había Había cosillas Que veías tú Que podía funcionar de verdad Y luego pues poco a poco Fue una cosa muy progresiva Nunca hemos sido un grupo Que hayamos dado un pepinazo Que digas que has pasado De vender maquetas A llenar Ha sido progresivo Muy progresivo Yo Tocasteis en Tarragona En la sala cero En la gira De la las 12 Ah sí Fíjate Hicimos una entrevista Y éramos muy poquita Gente Pero yo ese día ya Flipé Me cogí un pedazo de morón Como el sábado Os gorreé los tres discos Que teníais hasta la fecha Os dije No el último no Dos Dame los dos Nando A ti además Que pesado es este tío Dale todos los discos Por lo menos Por lo menos No hice lo que hice En el ston Vaya pedo ¿Eh? Joder Y cuando Pues que me tiré un pedo En la entrada Y no se podía entrar Era radioactivo Y encima me reía O sea ya cuando Cuando ya te ríes Ya de un pedo Ya la borrachera Es lamentable De un pedo tío Que el segura filtro Anda que los pedos No hacen gracia Sí no El segurata del ston Volvemos al Viñarrock Del año 2001 Se quería pirar y todo Quería dejar el curro tío Volvemos al Es que tengo confianza Con Xavi Luego le voy a poner Una canción Pero que te escucha Más gente Que Xavi Hay más gente Escuchando Ya lo sé Ya Viñarrock del 2001 Yo os había visto En la cero Poquita gente Y en el Viñarrock del 2001 Sí Se notaba ya Que se arrancaba ya Con una Mucha gente Con una fuerza Y yo me acuerdo Pues de estar Mira estos chavales Los vi en En la cero Ahora están aquí Abriendo en el Viña Y había Un ambientillo Tocho Además es que había Mucha gente A una hora Que era la una del mediodía O algo así Que quemaba el sol De cojones Y hostias Había mucha gente Bueno mucha gente de Cantabria Y tal Pero Pero sí Había gente Que parecían ya Casi casi fans Y nos pasó en muchos sitios Nos pasó Cuando antes hablabais Con el chaval este Que escribe el libro de Chinato Cuando Chinato Nos presentó En las ventas Ese día estábamos acojonados Pero hostia Estábamos con Fiti Fiti Paldies En las ventas Esperábamos piedras Ese día Porque la gente Ha pagado por veracito En la época De los sueños locos ¿No? Era eso Y la verdad que es que Fue increíble O sea Fue apagar las luces De las ventas Estábamos en el pasillo Solo ya oír como la gente Estaba gritando a lo bestia El concierto que dimos Parecía un bolo nuestro O sea Obviamente la gente No pagó por vernos Pero la gente Lo conocía Lo cantaba Fue un Vamos A mí ese bolo Me marcó Entonces Ha sido una Una maravilla Eso Y a partir de ahí Incluso llegasteis a Argentina Y todo Tenía por ahí preparada ¿Conocéis una versión De un grupo Que se llama Bandoleros y Piratas? Sí ¿Qué hicieron de vosotros? Sí, sí, sí No sé si la tenemos por ahí Yo he tocado con ellos Yo he tocado con ellos Ahí en Argentina Y ellos Yo creo que han sido A colaborar alguna vez O sea Un grupo argentino Versionando el Por verte sonreír De la fuga Sí, sí, sí Si la encuentras Tony Hazme una señal Creo que te la he metido Pero creo que igual no está Bueno Bandoleros y Piratas Por verte sonreír Desde YouTube mismo Es que no No me he acordado Pero bueno La fuga El sábado Tocasteis dos versiones La de Barricada Fue una sorpresa Porque esa no la habíais Hecho ni en el tributo En que sale Chirinato Con el pecho al aire Mira, ¿ves? Ahora lo ligamos con antes Ni la habéis hecho Pues en el más reciente tributo Al 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 Bonnie Una versión de Barricada Y luego pues una versión Que ya la habéis hecho vuestra Que habéis llegado Hasta a cantar en directo El heroína Con José de los Calis Madre mía La verdad que esa canción Hay gente que se cree Que es nuestra Claro, claro O sea, la grabasteis En un disco del jueves En el versión Imposible 2 Sí Y ha trascendido eso Que no veas, ¿eh? Éramos en la fuga Podríamos temas De los Calis De los Chichos Para viajar Pues no vas a poner Todo el tiempo A Iron Maiden Joder, acabas hasta los cojones Tienes que cambiar Un poco de música Y nos gustaba El rollo de los Chichos Y los Calis A mí siempre me ha gustado mucho Y como salió esto Del versión imposible Que era hacer un tema diferente Que no tuviese nada que ver Pues se nos ocurrió Hacer lo de heroína Y al final quedó Tan de puta madre Quedó tan guapo Que dijimos Joder, vamos a meterlo Porque es que La versión imposible Cantaba al Kuchi La mitad de la canción Entonces Nos gustó tanto Que dijimos La metemos en el disco De Bonus Track Cantada solo ya por Rulo Y después Es que funcionaba tan bien Que es que Te digo Se ha quedado fija ya Para siempre Sí, bueno De hecho es un tema Que en directo Es el que Pues yo que sé ¿Sí? Es un tema de los fuertes O sea Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es un tema de los importantes Del repertorio Bueno, pero Para aquí y para allá Es el tema Que no te puedes ir Sin tocar Por verte sonreír No vas a quitar Ninguna Pero esperamos Que lo que dice Chavis Es uno de los hits Importantes del grupo Ya que mencionabais A Maiden Tocáis también Un fragmentito ¿Eh? Sergio Sí, sí Sergio es el más heavy Del grupo Ten cuidado Sí, bueno Pero eso Hay dos aparte Son Nando y Chavis Los que Los que llevan Vamos Toda la parte Que mola Yo recuerdo Antes de estar en la fuga De ir a ver Conciertos de ellos Los he visto siempre Y estaba esperando Todo el concierto Para esa parte El otro lo daba por culo Solo iba por eso Nada más Fíjate si será heavy Iba solo para ver Para ver el cachito Y nada Y yo con el bajo Pues también Tengo ahí mi Mi nombre Maiden, Harris Te gusta Para flipar más también Joder Ay, no me acuerdo Que os iba a decir Ahora Escuchamos los principios De Chavis Siempre estás igual La pongo o no Ponemos el marihuana Un poquito Es que es para que os hagáis Una idea Es de poquetas El que canta No soy El que me gusta Chavi, sabías a lo que venías El marihuana tiene que caer Siempre me haces lo mismo Ya Pero es que La había puesto y decía No, no, no Pero bueno Tenemos que pegarle un cierre En la entrevista Por cierto Vamos a hacer algo útil Fechas Próximas fechas De la fuga 24 de febrero Guadarrama 3 de marzo Victoria 4 logroño 31 de marzo León 1 de abril En Santander En el hospital De Llobregat Tengo los críos ¿Qué hago? Déjalos con la abuela Puede ser Puede ser Nos veamos ahí Tocáis en la minona De Salta El 22 de abril Y Chavi Vas a tocar en el Viñarrock Tío Ya tío Flipas ¿Tembleque o qué? Yo que sé Es que al final Pazo frontman Que tenéis Edu Al final ya No lo sabes Hasta que vas a salir Cuando vas a salir Al escenario Ahí es donde te encuentras Con tus Mierdas Tembleque Para vosotros Para Nando Para Edu Tocar en el Viñarrock Pues es como Venir a mis rollos el rock No Pero que no El día que pase eso Es mejor dejarlo Tienes que tener nervios Tienes que imponer un poquito Y tú Sergio Tampoco has tocado en el Viñarrock Nunca Que va Que va Estoy flipando Que guay Estoy flipando Pero como nunca No es cierto Me ha asustado Lo que se suele decir Próximos proyectos Hubo un single en marzo Hubo un single en octubre Estáis aquí en Tarragona No creo que os hayáis quedado aquí Solo para verme A mí Estáis gestando Alguna Cosilla interesante Hemos ido al Stone Y hemos ido también a la Butifat A cenar Uy que torradas Hace más buenas Eso está muy bueno Y a Logat también Han ido En Logat no sé qué es No Hacen torradas también De puta madre ¿Dónde? En un sitio romántico Está en la parte alta Cerca del Stone Solo te falta llevarles a ver Al artriste Y ya está Ya lo han visto todo en Tarragona Ya lo tienen todo visto Eso es Sí, sí Bueno Xavi era batería de este grupo ¿Vosotros habéis tenido alguna vez En algún momento? Xavi empezó tocando la batería Luego es multistrumentista Y es un frontman Porque yo me enamoraba ¿Vosotros habéis tenido alguna vez Pasamos del Viñarroca Vuestros inicios Inicios máximos Antes de la fuga ¿Habéis tenido algunos inicios así Marihuaneros? ¿Adolescentes? Seguro Yo no puedo ni contar Sí, todos tenemos otros grupos Pero estaba muy bien Hombre Eran grupos Pues bueno Como esto De los inicios Pero es bonito Hay que empezar de alguna forma Porque si no No vas a entrar directamente Es que aquí teníamos 14 años O sea, flipas No, no Pero que teníamos O sea, ¿de qué? Te lo nearon a Saratoga Sí, sí Tocamos mogollón En la época En la época de la Gotalas Tocasteis antes, ¿no? Fuisteis los antecesores de Saratoga Tocamos dos veces con Saratoga En Cambrils Y en Milaseca Y eran niños Eran niños Que yo el día del concierto de Saratoga Conocí a Xavi Ese día conocí a Xavi ¿Tú estas maquetas Ya las autogrababas o qué? Sí, sí, sí Las grabamos en casa Desde Desde los cimientos Escúchame Que creo que se está haciendo Demasiado tarde Nos da para cerrar, Toni Pues Toni García Estuvo al control La fuga Nando No me acuerdo ¿Cómo te llamas? Sergio Edu Xavi Muchísimas gracias Por esta visita Gracias a ti Por el ratito Madre mía Llevo dándole el peñazo a Xavi Pero cuando venís con la fuga Venirá a verme un día con la fuga Pues ya aquí nos tienes Pues ya están aquí La fuga en mi rollo Es el rock Mañana Conectaos A Radio San Piri San Pau Mañana ¿Qué día es? Mañana es San Valentón Pues mañana Canciones de Amor A partir de las 2 y media de la tarde En Radio San Piri San Pau Mi rollo Es el rock Ya lo sé que te ha gustado mucho el marihuana Pero comer demasiado tarde, Toni Es un temazo, ya lo sabemos, tío Es que claro Toni no es adivino Porque no le he dicho Ni que la canción se llamaba He dicho Ya se está diciendo demasiado tarde Tú has dado por hecho Que él sabía qué canción era, ¿no? Bueno, venga Vamos a dejar que respire un poco El temazo de la fuga ¡Gracias!